¿Qué es Alfredo Basurto Román? Sí, soy Alfredo Basurto Román, diputado plurinominal, la segunda circunscripción representando al Estado de Zacatecas, representando al partido de Morena. Como tarea fundamental y objetivo primordial tenemos revocar las 11 reformas estructurales que se aprobaron por la Cámara de Diputados Salientes a iniciativa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Gracias por ver el video.